... Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol... Hola, muy buenas a todos y a todas. Ayer citábamos al rector de la Universidad Autónoma de México, Enrique Fernández Fasnacht, ¿Quién se quejaba amargamente de que la matrícula de estudiantes de ciencias era muy baja? Es decir, los estudiantes mexicanos, decía, no, los jóvenes estudiantes no quieren estudiar ciencias, sino cursar aquellas carreras que administran la riqueza, y no aquellas carreras que podrían contribuir a producir riquezas. Y decía que, bueno, que aquello era una tragedia, ¿no? Durante muchos años hemos escuchado decir que tenemos que enfocarnos en cuestiones productivas. ¿Cómo te vas a poner a estudiar sociología o historia? ¿Y con qué vas a terminar siendo un tuberculoso? ¿De qué vas a vivir tú, muchacho? Tú te estás volviéndolo, tú tienes que estudiar administración de empresas, ¿verdad? Para administrar la riqueza, o abogado para que defienda la riqueza, o ingeniero para que le construya, ¿verdad? A los que tienen riqueza que pueden construir grandes viviendas, torres y gobiernos que pueden construir carreteras, presas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se nos ha dicho, ¿no? Y hemos perdido de vista de que los seres humanos somos mucho más que eso, ¿no? Creadores de riqueza o administradores de riqueza, que también tenemos una espiritualidad, y que esa espiritualidad no solamente la recreamos nosotros mismos, sino que disfrutamos la espiritualidad de otros, expresada a través de la música, de la literatura, de la poesía, y por eso tenemos a Don Pedro Mirri. Y uno se pregunta, ¿y para qué poetas? La fortuna de ojalá es que tenemos un poeta en el programa, ¿verdad? Un poeta en el programa que es Ramón Tejeda. No se vaya usted a pensar que es Luis Henry o que soy yo, no, en absoluto, sino Ramón Tejeda Rí. Y a Ramón le hemos pedido en el día de hoy que recordemos con cariño, con nostalgia, a Don Pedro Mirri. Mira, hace 10 años que muriera el gran poeta nacional dominicano, Don Pedro Mirri. Ramón, ¿para qué los poetas? Ustedes como que son gente rara. ¿Para qué son los poetas? Si vale la pena que las sociedades paran poetas. Pero imagínate tú, si a la gente le dicen, ¿y para qué tú vas a estudiar biología? ¿Para qué vas a estudiar biología? ¿Para qué vas a estudiar biología? ¿Para qué vas a estudiar biología? Pero todavía estudiar sociología tiene una razón, porque los sociólogos hacen estudios de demografía, hacen estudios de las sociedades, diferentes puntos de vista. Pueden hacer encuestas. Pueden hacer muchas encuestas y viven muy bien haciendo encuestas, por cierto. Entonces, pero literatura, arte, bueno, músico está bien, pero todavía cuando usted dice poeta, Dios mío, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué eso? Sin embargo, el mismo Pedro Mil, llamaba la atención sobre un hecho. Él decía, al entierro de Víctor Hugo, fue una cantidad de gente que no ha ido al entierro de ningún premio Nobel de Ciencias. Mira, o decía alguien estos días que Michael Jackson, la muerte de Michael Jackson, moviliza a millones de seres humanos a través del mundo. Es un producto elaborado, claro que sí, pero después que usted ve a Michael Jackson se da cuenta de que no es nada más un producto de mercado que ha sido elaborado y todo eso. Era también un artista. Claro. Realmente era un artista. Un innovador. Un innovador. Son grandes innovadores. Que él no haya tenido las posibilidades de darse cuenta de que tenía realmente un potencial para hacer, sabe Dios cuántas cosas. Un poeta grande, porque incluso las letras de algunas de sus canciones son estupendas. Eso de aliviemos el mundo, hagamos esto para... O sea, tú lo oyes y dices, además la música. Había realmente un gran artista en este muchacho, ¿no? Michael Jackson. Que la sociedad convirtió en eso que nosotros sabemos lo que es, pero que es el arte moviendo, moviendo a la vida. En el caso de un padre despótico que no le brindó afecto. Pero bueno, hay un texto, si no mal no recuerdo de Cardenal, que es un epitafio a Joaquín Pasos, creo, donde él resume un poquito para que los poetas, ¿no? Porque él dice, recordadle cuando tengáis puentes de concreto, grandes tractores, turbinas, plateados graneros y buenos gobiernos, porque él purificó en su lenguaje, en sus poemas, el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la constitución y los decretos. Entonces, los poetas tienen, parece, una función, que es purificar el lenguaje del pueblo, porque el pueblo hace el lenguaje, el pueblo hace el idioma, todos los idiomas son una hechura del pueblo. Ahora bien, los poetas, los escritores, los artistas, toman ese producto que ha elaborado el pueblo en su hacer cotidiano, por años, y entonces lo llevan a un estadio ya en el que se hace con el arte, lo convierten en arte. Pero es un arte que viene también un poco ya trabajado, porque el mismo García Lorca decía que quien vive inventando las metáforas es el pueblo, y él partía, por ejemplo, de palabras como el alero, y dice, ¿qué es el alero? Un pedazo, un saliente de una taza, le dicen alero, pero ¿de dónde viene? Es de ala. O sea, la gente lo que ha hecho realmente es crear, hacer una, ¿cómo se llama? Una analogía entre el ala del pájaro que sale y el pedazo de casa que sale también. O sea, ha hecho, por lo tanto, una metáfora, hizo una metáfora. Entonces aparece un ala, entonces le llamo ala. No le voy a llamar ala, pero le voy a llamar alero. De todas maneras, en la construcción se le llama el ala izquierda o el ala derecha a determinados espacios dentro de la arquitectura. O sea que el arte lo que hace es recuperar un poco esto, y elaborarlo. Pero para los cristianos, por ejemplo, la oración es una expresión de enriquecimiento del alma y del espíritu. ¿Es la poesía una expresión de oración laica? Vamos a dejarlo ahí, la oración laica es la poesía. Oiga, el nombre está, no es el divino fuerte desde el tiempo. Vámonos a la pausa, la oración laica. Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil...